Con el objetivo de divulgar, preservar y difundir el patrimonio cultural de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó el catálogo digital de museos y zonas arqueológicas INALUGARES. Con esta nueva plataforma digital, se construye de manera dinámica un sitio web para que los mexicanos puedan visitar los 125 museos y 189 zonas arqueológicas del país. El reto es grande y está lleno de oportunidades. Se trata de volver relevante el enorme patrimonio cultural de México en los nuevos ecosistemas digitales y difundirlo a través de estos medios y reconocer y apoyar de manera ágil y constructiva los nuevos lenguajes artísticos y culturales, así como las industrias creativas que surgen en el contexto de nuestro tiempo. La tecnología está a favor de la historia, ya que a través de una aplicación se mostrará un panorama amplio y general de todos los lugares, eventos y recursos, así como información minuciosa de cada sitio, utilizando una plataforma multimedia para ofrecer croquis descargables y miniguías de sitios. Permite sentar las bases para el funcionamiento digital transversal de la Secretaría. La agenda está sustentada en siete ejes. Infraestructura tecnológica, sustentabilidad, impulso a las industrias creativas digitales, inclusión y participación social, desarrollo de habilidades digitales, coordinación sectorial y, fundamentalmente, preservación, investigación y difusión de la cultura a través de los medios digitales. Las colecciones entrarán en diálogo no solo entre ellas, sino también con investigadores a lo largo y ancho del país y de manera muy necesaria con los grandes públicos, con el afán de que ellos, desde cualquier rincón del país y del orbe, puedan apropiarse de este patrimonio, disfrutarlo, cuidarlo y reforzar el sentimiento de pertenencia e identidad. Con información de Juan Carlos Castellanos y Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex.